Alfredo Bonet, Secretario General del Círculo de Empresarios. ¿Qué opinan los empresarios de esta nueva ley que se está elaborando para garantizar el teletrabajo de una forma ya legal? Buenas noches, señor Bonet. Sí. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien. Bueno, es una... Las noticias son mejores porque el principio de esta regulación fue una propuesta unilateral del Ministerio de Trabajo que recibió con gran sorpresa la COI y los sindicatos. Ahora sí que ya se ha empezado a discutir en el marco del diálogo social la regulación del trabajo a distancia. Nosotros pensamos que es una modalidad de trabajo que va a ser importante en el futuro. Ha llegado hasta el 30% de los trabajadores durante la pandemia. No va a ser así en el futuro. Es decir, que va a haber una reducción. Lógicamente ya se está produciendo. No vamos a estar el 30% de los trabajadores teletrabajando. Pero sí que efectivamente es una modalidad de trabajo que ha permitido salvar miles de puestos de trabajo durante estos últimos meses. Y por lo tanto tenemos que cuidar y regular adecuadamente y de manera inteligente el teletrabajo. Lo que no podemos hacer es que por una excesiva regulación, excesivamente intervencionista, excesivamente rígida, pues podamos coartar la capacidad de creación de empleo que tiene esta modalidad de trabajo. Por lo que nos parece que es necesario seguir discutiendo para llegar al necesario equilibrio entre los derechos y obligaciones de las empresas y los trabajadores y de los intereses de ambos para que sea eficaz. Bueno, ¿cómo ve la situación, señor Bonet? Escuchó ayer al presidente del gobierno. Usted no sé si estuvo en esa cita en Casa América. Pero, ¿qué le dice, qué le sugiere lo que vio y oyó? Mire, una parte importante del discurso, pues yo creo que puede ser compartido por todo el mundo, que es que estamos en una situación muy grave, una situación muy complicada, muy difícil, en que necesitamos salir entre todos, con la colaboración de todos, etc. Pero por eso no hay que ser doctor en Harvard, ¿verdad? No. Y de economía siquiera. Y no se está de acuerdo. Lo que hizo fue señalar cuáles son las cuatro líneas principales del plan de recuperación del gobierno. Bueno, las dos primeras son claramente compartidas también por todo el mundo. Uno es la digitalización, que es absolutamente imprescindible para mejorar la competitividad y nuestro modelo productivo del futuro. La segunda sería también compartida por todo el mundo, que es la lucha contra el cambio climático, la transacción ecológica, que es algo inaplazable y que todos estamos comprometidos con ella. Y las dos últimas, que citó, la tercera era la cohesión social, en la que también estamos de acuerdo, y la cuarta, pues dar un mayor papel a la mujer en la sociedad y en la economía. Estos cuatro principios para nosotros se quedan claramente cortos, porque solamente con digitalización y con transición ecológica no salimos de la crisis. Para salir de la crisis necesitamos hacer muchas más cosas. Necesitamos sobre todo reformas, reformas estructurales, porque lo que necesitamos es un entorno de negocios que sea favorable para el crecimiento, para la creación de empresas, para el emprendimiento, para el crecimiento empresarial en definitiva. Y de eso no dijo nada el presidente del gobierno. No habló de que necesitamos inmediatamente una reforma educativa para reducir el desempleo juvenil especialmente y para adaptar nuestra educación a las necesidades del futuro. No habló de que necesitamos reformar las pensiones, que el sistema es insostenible en la situación en que se encuentra. No habló de la necesidad de reformar la fiscalidad para tener un sistema fiscal más eficiente. No habló de la reforma laboral, en la que tenemos un excesivo número de trabajadores temporales y una dualidad en el mercado que tenemos que resolver de alguna manera. No habló de la reforma de las administraciones públicas, en las que hay un enorme margen de eficiencia, de acuerdo con estudios de la AIREF. Es decir, que yo creo que el discurso general que se podía haber hecho en cualquier país de la Unión Europea, donde lo importante es la digitalización, la transición ecológica, la cohesión social, etcétera. Pero es que en España tenemos una serie de problemas particulares que no tienen en otros países, como Alemania u otros, y parece que se olvidó, o no los comentó, que es toda la necesidad de acometer reformas estructurales, dado que desde el año 2012 no se aprueba ninguna reforma estructural en España y la necesitamos como el comer para poder actualizar nuestro entorno de negocios y nuestro modelo productivo. ¿Coincide usted con la lectura que se hizo del acto por parte de algunos medios de comunicación, o bastantes, en sus líneas editoriales, sobre la utilización, permítanme la palabra, utilización entre comillas del acto y de la presencia de los empresarios del IBEX para arrearle al PP, o destacar que el PP tiene que estar aquí en primera línea de saludo y decir a todo amén, sí, señor, para arrimar el hombro y sacar esto adelante, sin conocer ni siquiera las cuentas del Estado, ni los presuntos que va a presentar, etcétera. Sí, hombre, alguna intencionalidad, desde luego tenía el acto, pues para presionar a los partidos de la oposición, o para mostrar en Bruselas que el gobierno cuenta con el apoyo de la sociedad civil, pero bueno, es verdad que había ahí una serie de presidentes de las empresas del IBEX 35, pero estos presidentes estaban ahí también por educación o por cortesía, es decir, si a mí me invita el presidente de mi gobierno a un acto, inmediatamente voy, es decir, tampoco he oído que hay gente que ha criticado que hayan asistido a este acto, algunas personas, yo creo que es de ser bien educado a asistir cuando el presidente de tu gobierno te indica. Eso no quiere decir que todos los empresarios que estaban ahí estuvieran totalmente de acuerdo con lo que estaban escuchando, porque era un monólogo, no era un diálogo, no era una discusión, con lo que sí, efectivamente, pues el acto tenía bastante de promoción de las propuestas, sobre todo en una semana clave, que es la semana en que se inician los contactos con los partidos de la oposición a partir de mañana. Bueno, ya ve usted que la COE, me imagino el círculo de empresarios estará de acuerdo con ello, exige alargar los ERTE, los expedientes de regulación temporal de empleo, hasta junio, o sea, hasta junio del año que viene, tras la debacle del turismo, eso dice, por ejemplo, El Mundo, España pierde el 75% de los visitantes extranjeros en julio, y el gasto se hunde en un 80%, nada más y nada menos, teniendo en cuenta la importancia que tiene el turismo en el PIB español. Por otro lado, la vanguardia nos dice que el Banco de España y el Banco Central Europeo ven la recuperación incompleta y desigual, y que el optimismo del gobierno no se corresponde con la realidad, advirtiendo los gobernadores, en este caso el gobernador del Banco de España, Hernández Cos, y un representante del Banco Central Europeo, como Guindos, que los riesgos para la solvencia empresarial y el empleo son muy gordos. Cuando habla de riesgos para la solvencia empresarial, estamos hablando de posibles quiebras, y del empleo más paro. Eso es. Sí, efectivamente, siempre hemos dicho, y yo creo que nosotros, como todas las organizaciones o los organismos de predicción económica, que todas las previsiones que estaban haciéndose hasta ahora dependían de que hubiera o no rebrotes del virus. Nosotros hace escasamente un mes, en el mes de julio, ya esperábamos que la situación empezara a mejorar de manera progresiva hasta el final del año, y que la producción, el PIB español, empezara a crecer de manera estable, y cada vez más rápida. Pero es verdad que estamos ahora viviendo un rebrote, y este es un rebrote que es inesperado, que desde luego estaba contemplado en las previsiones, porque muchos de los organismos habían hecho previsiones diferentes en función de si había rebrotes o si no los había. Ahora nos encontramos ya en un cierto rebrote, que además se ha adelantado, porque todas las estimaciones serán que el rebrote podría venir en octubre, cuando empezaran a bajar las temperaturas, etc. Pero es que nos hemos encontrado ya en él. El año turístico ha sido desastroso, como bien se decía, y por tanto las previsiones van a empeorar. Todas las previsiones que se hicieron en el mes de junio y julio van a ser peores ahora. Y también hemos comentado en otras ocasiones que todas las líneas de liquidez, de apoyo del gobierno, servían para mantener a las empresas vivas, para que pudieran realizar sus pagos corrientes y seguir vivas. Pero si no hay negocio, por ejemplo en el sector turista, si no hay turistas, pues estos problemas de liquidez pueden convertirse claramente en problemas de solvencia, pueden dar la morosidad, las empresas pueden no poder devolver los créditos, y esto sí que nos genera una situación complicada. Es decir, que efectivamente yo creo que tanto el Banco de España como el Banco de Centro Europeo lo que están es señalando que las perspectivas ahora son peores que hace un par de meses. Brevemente, señor Bonet, le pregunto, ¿tiene el círculo de empresarios alguna previsión sobre crecimiento de aquí a final de año y sobre todo de aumento del desempleo? No, la verdad es que nosotros no hacemos estimaciones, no tenemos un análisis y modelos económicos de predicción y econométricos, lo que hacemos es seguir mucho lo que están haciendo los demás y tratar de asimilarlo. Yo creo que la caída del PIB que se estimaba hace dos o tres meses en alrededor del 10% del PIB este año, pues a final de año va a ser superior, no sé si será el 12 o el 13 o cuánto será, y el aumento del paro pues también. El paro se iba a colocar en alrededor del 20%, según las estimaciones que habíamos oído hace dos o tres meses y es posible que ahora, después de la evolución que estamos viviendo y en función de cuánto dure, porque tampoco sabemos si esta situación ahora de rebrotes en el que estamos viviendo vamos a poder superarla en dos semanas o en dos meses. Si fuera en dos semanas habría un impacto menor, pero si fuera en dos meses, la verdad es que el efecto sería grande. Yo creo que el paro se puede ir claramente por encima del 20%. ¿Esos son más de 6 millones de parados, no? Claro, esto es... ¿Tenido? Sí, en realidad la población activa total en España debe ser alrededor de 20 millones con lo que podría ser 5 o más o menos, sí, algo así. Si se queda en el 20%, hay previsiones que incluso van más allá. Dios quiera que no se cumpla esa previsión. Gracias, señor Bonet, secretario general del Ciclo de Empresarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!